Es un producto totalmente garantizado Puede estar usted tranquila, señora Puri Bronson Señorita Puri Bronson Uy, perdón señorita, aquí tiene el contrato Aquí tiene un boli para la firmita No hace falta, prefiero firmar con esto No, por favor, no, si no me mata la regalo un calendario con anillas Yo soy la justicia, preferente ¡Cuidado Puri! ¡Que atacan los banqueros con las sartenes del fondo de pensiones! ¡Suscríbete al canal!